La meteorología es algo que influye en nuestro día a día de una forma muy determinante, por eso todo el mundo quiere saber el tiempo que va a hacer. Y a lo largo de los años, el ser humano ha utilizado diferentes formas de transmitir esa información, desde las famosas témporas, los mapas, los satélites y, por supuesto, como no, los hombres y las mujeres de la radio y la televisión. Pero en el siglo XXI aparece un pequeño aparato que, además de revolucionar la comunicación entre las personas, ha hecho que podamos conseguir esa información con tan solo un clic, el móvil. Hoy nuestro protagonista en Historias del Tiempo es la tecnología. Seguro que muchos de ustedes han disfrutado alguna vez de una maravillosa noche estrellada, esas en las que casi puedes tocar el universo y en las que sueles preguntarte dónde está cada constelación, cada estrella, cada planeta. Pues bien, con el Google Sky Maps podrás localizar todos los astros del firmamento en apenas unos segundos. Solo un ejemplo de que, en cierta medida, la tecnología nos ha convertido a todos en hombres y mujeres del tiempo. Eso sí, algunos más sofisticados que otros. Fíjense, por ejemplo, los que disfrutan de la aplicación para móviles de la agencia estatal, con previsión para tres días con todo tipo de detalle. Galicia cambia de rostro cada vez que una nube se aleja o se aproxima, porque bien puede mojarnos con sus lágrimas o bien iluminarnos. Lo que queremos decir es que aquí o tempo importa. Y precisamente así han bautizado dos jóvenes informáticos a su proyecto. El compañero Víctor Eus siempre nos gustó un poco trastear nestes trebellos. Poco a poco empezamos a hacer una aplicación que simplemente ya hemos pensado utilizarla entre nosotros dos, pero poco a poco vimos que iba tomando forma y decidimos publicarla a partir de esa base. Bueno, tomamos los datos todos de Meteo Galicia, dos que publican eles, a partir de ahí utilizamos también un poco as características do iPhone, entonces podemos utilizar la localización del teléfono para mostrar a temperatura donde esté situado, esas cosas. Y de esta forma el parte meteorológico vieja con usted vaya donde vaya. Por ejemplo, que veía son moito de aquí, boa ferrol, na fin de semana y cosas así, pues inmediatamente, sin ter que cambiar na aplicación, se ha sido o tempo que está fazendo ali. Simplemente abro ahí se me di ferrol, tal temperatura o tal predicción. Cando chego a Coruña, pues son bien. Por ejemplo, as praias fomos mellorando as opcións que tiñan, tamén as alertas, incluímos, ao principio non había a temperatura no icono da aplicación, ahora xa hai. Entón vamos un poco bebendo do que eles nos opinan, do que eles nos susiren e vamos bebéndonos. Uno de los padres de la tecnología móvil, Steve Jobs, nos regalou un sinfín de citas antes de su fallecimiento. Nosotros hemos elegido una. La innovación nada tiene que ver con cuánto dinero gastas en investigación y desarrollo. Se trata de las personas que tienes, cómo diriges y cuánto consigues. Gracias.